hola mi gente cómo están un gusto en saludarlos nuevamente acá su amigo Pesquen y Sen con el amigo Diego preparándose para la pesca del Chiru, miren qué hermosura de río aquí estamos en la intersección de los dos ríos que unen el río Aysén, allá en la esquina donde está Diego en la espalda de él se encuentra el río Simpson y acá el Mañiguales, este es el kilómetro 20 ahí al fondo pueden ver mi regalona en la chanchita y aquí estamos nuevamente amigos y amigas cómo están no habíamos podido subir vídeos, hemos tenido bastante trabajo como estábamos haciendo con una guiada también aquí con mi amigo Diego ahora van a ver vídeos fotos de la gente que ha venido a pescar conmigo hemos estado súper bien gracias a dios les doy las gracias a toda esa gente que ha venido de tan lejos a pescar acá a tener los enganches las devoluciones y a disfrutar de la patagonia pues mire aquí el amigo Diego ya está preparándose para la pesca del gran salmón chinoco ojalá que tenga fortuna vamos a probar la tuchita también así que nada agradecerle todo su buena onda arriba siempre les dejo la dirección que sea el número de teléfono escribanme por whatsapp si quieren venir para esta zona a quedarse tenemos como digo alojamiento y guías de pesca y nada muchas gracias porque lo ha ido súper bien así que agradecido por ese tremendo pescado que nos regaló la patagonia un récord para mí 32 kilos 200 y agradecido a toda esa gente con sus buenas ondas y buenas vibras continuamos la temporada sigue ahora termina ya esta semana que viene con lo que es devolución que sea con la extracción y ahora viene con devolución hasta mayo así que quedan todos invitados para la pesca solamente no solamente discúlpeme aquí la pesca del salmón chinoco solamente está la trucha migratoria la trucha arco iris, nada marrón ya y miren qué bonito paisaje ya gente ahora vamos a presentar algunos videitos por ahí de la gente que estaba compartiendo con nosotros así que cuídense un abrazo grande ahí está el amigo diego y continuamos pesquen y siempre está con la chile comenzamos mira que estaba linda estaba metida entre medio de los palos sí sí no pierda nunca la tensión eso sí eso sí ya recuperó suficiente línea así que ahora trabajelo tranquilo no estos pesquen ese protagonista chile amigos aquí estamos con la guía con los amigos llevamos 10 minutos recién ya tenemos un enganche todavía no hay nada escrito el partido todavía se está jugando así que hay que tener la paciencia no hay la tranquilidad ya empiezan a mirar para arriba y ya empiezan a mirar para arriba y ya empiezan a mirar para arriba sí si se o ¿Qué es eso? Tira más que el de vuelo Ahora si nos vamos a llevar un poco más allá Miren que preciosura Vamos caminando un poquito para allá Estas pedazos saliendo de la pesca Un aplauso 10 minutos pescando Para el otro lado que está el sol para acá Eso que se veía bonito Los felicito amigos Los felicito Ahí están los amigos Llegaron hace poquito en vuelo Y ya están ya con su pescadito Ya tenemos uno Eso es importante Cuidado con la manito Los felicito Ya no Marcelo lo va a hacer No ustedes Ya pues amigos Estos pesquen el cérpata con la chile Esta es la guiada con los muchachos Llevamos 10 minutos por acá Y ya tenemos un resultado Y ya tenemos un resultado Y ya tenemos un resultado Eso Eso ¿Tienen fuerza? Si, tiene fuerza Eso Lo que más pueda Lo vamos a pelear bien por acá Y lo vamos a alcanzar lo que más se pueda ¿Vale? Ahora como que no lo levantes Estoy grabando así que denle no más Hay que despegarse No lealtamos Levántelo, levántelo Estoy grabando Yo te lo ayudo pescar Eso 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 No, si Bien ¡Qué hermosa! Ya aquí tenemos a Don Luis, ya tiene un enganche, una truchita, está con un señuelo en la Patagonia. ¡Es una huella amarilla! ¡Perfecto! ¡Mire qué preciosura! ¡Mire qué linda! ¿Ya Don Luis? ¿Don Luis va a hacer la devolución? Sáquenle la mano de la agalla, si no le aprieta la agalla. ¡Ahí se fue! ¿Ustedes quieren hacer nada más? ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo? Con cuidado que la orilla de aquí no es como estaba recién. Sí, por eso les digo yo que tengan mucho cuidado. Siempre por el mismo lado donde les digo, por los bien pegaditos a la orilla. ¿Por aquí va a tirar usted? ¿Aquí tiene espacio? ¿Aquí? ¿Aquí va a tirar acá? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo y usted acá. Todo espacio. Ahí se lo envío yo. ¿Y hasta cuánto me voy a meter perto? No, está por ahí nomás eso. Ahí tiene más profundidad el río. ¡Saludos! ¡Eso amigo! ¡Pes Canaicén el canal! ¡Pes Canaicén bien dicho! ¡Claro! ¡Ya mi gente! ¡Ya mi gente! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo nomás! ¡Bien! ¡Cunfita! ¡Bien! 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 ¡Viste! ¡La paciencia hacia el pescador! ¿Pesiste el caimán? ¡Tengo un K13! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Lateado con amarillo verde! ¡Lateado con amarillo verde! ¡Lateado con amarillo verde! ¿Me doy bajo? ¡No, tranquilito! ¡Perealo acá arriba! ¡Eso! ¡Vamos de temprano buscando este pescado! ¿Cierto amigo? ¡De tempranito! ¡De tempranito! ¡Harto intento! ¡Harto intento pues! ¡Se enganchó! ¡Eso! ¡Tiendo yo! ¡Tiendas pero no quieren voltearse! ¡Eso es lo otro! ¿Tienes? ¡Sí! ¡Eso! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Esa mierda vieja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.